... ...todos que estéis aquí esta mañana con nosotros, es muy importante que vengáis a esta convocatoria porque... ...Recárdenas, nos acompaña también Fernando Collado, que por supuesto está Paola Lainez, en representación del Ayuntamiento, que es una persona que va a tener hoy un testimonio de bastante peso aquí esta mañana en esta presentación. Gracias. Realizamos esta campaña que hoy se presenta, una campaña de difusión y de prevención que se lanza a toda la provincia y el eslogan principal que llevamos, que queremos trasladar es lo hablamos, que se hable del suicidio. Es como un tema tabú, un tema incómodo, que no se trata y que las personas que en algún momento puedan verse que tienen algún pensamiento suicida pues lo callan o si lo dices es como calla, calla, no hablemos de eso. Y los profesionales en la materia pues indican que lo apropiado en estos momentos pues hablarlo, que se comunique, se traslade a tu persona llegada, a tu entorno y luego sobre todo también utilicemos las herramientas que hay para quitarnos esos pensamientos de la cabeza como es por ejemplo el teléfono de la esperanza con todo el grupo de profesionales que hay dentro de, que forman parte dentro del teléfono de la esperanza y por supuesto, cómo no, contactar con los profesionales sanitarios que tienen un papel fundamental y que nos van a dar las herramientas necesarias para afrontar ese pensamiento y quitarlo de la cabeza. El problema de la salud mental, un problema que en los últimos años se ha agudizado y que una consecuencia de estos problemas de salud mental es el suicidio. El suicidio es una palabra tabú que está estigmatizado, que nadie se atreve a mencionarlo. Una palabra de la que se avergüenzan quizás las familias que hayan tenido que pasar por esa situación que conlleva un drama, no solo por la pérdida de la persona que se quita la vida de manera voluntaria sino también por la situación de culpa que conlleva todos los familiares o amigos de esa persona. Si os fijáis, insisto en la valentía por parte también de las instituciones que me parecen muy importantes porque a nivel nacional nunca hemos visto una campaña de prevención del suicidio. Hemos visto muchísima de prevención de drogadicción, de tráfico por supuesto, pero de una patología, de un problema de salud pública que se lleva por delante 10 familias, son 10 personas y sus familias diariamente, teniendo en cuenta además de que por cada persona que tristemente consigue el objetivo de suicidarse hay 20 detrás aproximadamente que lo intentan y por fortuna no llegan a éxito, pero hay 20 dramas detrás, 30 diarios. Esos son los que están cuantificados, probablemente sean muchos más porque las estadísticas a pie de calle, a pie de hospital, a pie de cama son espectaculares. Atendemos a diario muchos intentos de suicidio solo en nuestro hospital, eso multiplicado por todos los hospitales de este país es una enormidad. En cualquier caso, insisto en la valentía y en el agradecimiento profundo a todos los participantes de esta campaña, que se centra como… Que se puede salir, que hay muchas herramientas que se pueden utilizar, por donde se puede buscar otra vía, otra salida. Y nada, que la vida es muy bonita, que está para vivirla y que hay que seguir adelante. Quiero recargar, por supuesto, de la importancia de la atención plena, que fue lo que a mí me ayudó, una gran profesional como es Marisol Parra, lo digo su nombre porque sé que tengo permiso para decirlo. Gracias.